Vamos a hacer que este carro todo feo se vea de verse así todo feo a que se vea así, miren. Nada, nada mal para verlo pintado con pintura removible y pintura de lata. Bueno, compadres, pues en efecto voy a pintar este guapetón con latas de pintura, pero esta no es una pintura normal. Es una pintura que cuando se seca se hace como un plástico protector, entonces cuando uno se lo quiere quitar solamente lo despega aquí como está en este dibujo, lo despega y se va quitando, 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 quitando. Entonces vamos a ver qué tal queda. Tiene mucha basura este carro, miren. Entonces no es basura, es de lo verde que cae de los árboles, se le pega, entonces primero le voy a dar una lijada. También tiene pintura transparente que se está cayendo, entonces le voy a dar una lijada primero y vamos a ver cómo queda este carro guapetón. Algo que les tengo que decir. Yo aquí elige este vehículo porque la pintura ya estaba súper dañada. El transparente se estaba despegando, tenía todo tipo de porquería pegado. Ustedes no vayan a lijar su carro porque lo pueden echar a perder, pueden echar a perder la pintura. Cuando uno le aplica este tipo de pintura que se despega, no hay que lijar el carro, solamente hay que lavarlo bien y que no tenga polvo ni grasa. Pero de ahí, ya, no vayan a alejar el carro ustedes porque lo echan a perder. Pues miren, ya le estoy quitando un poquito del transparente que tiene suelto porque tiene bastante, miren. Especialmente en el techo. Ya puse a calentar las latas de pintura al sol porque hoy amaneció frío. Para que fluya más la pintura. En el caso de ustedes, ya había hecho un video cuando pinté los rines. Tienen que poner las latas al sol si está muy frío o pónganlas en agua caliente porque cuando está frío la pintura no fluye bien. Y eso puede ser que se les escurra. Iba a lijarlo a mano pero después encontré esa maquinita. Y pues mejor run y fuímonos. Bueno, pues aquí ya llegué al autolavado en la super carcacha. El volante tiembla como que quiere bailar reggaetón. Eso es porque ya tiene los soportes del motor malos. Estoy esperando a que acaben de ahí de lavar el carro. Miren, aquí uno le echa las monedas ahí. Le sale agua en la pistola, enjabona, enjuaga y cada tres minutos le tiene que estar echando más. Ahí cambia uno sus monedas. Los billetes por monedas y ya ahí va, estaciona su carro y lo lava. Entonces ahorita voy a hacerlo. Ahí tienen desengrasante, tienen wax y todo, pero yo solamente le voy a echar agua porque no quiero que tenga nada de grasa ni nada de aceitoso en la pintura. Y el wax creo que tiene un poquito de grasa. Entonces quiero que esté súper, súper limpio. Y así está la cosa. Miren, ya le puse el botón del pito. Ya lo tengo aquí, este botón con este volante. Bueno, pues ya lavé la super carcacha. No pude grabar cómo la lavaba porque hay mucha gente. Pero miren, discretamente. Ahí, donde está ese camaro, ahí uno le echa las monedas. Ahí está la pistola. La pistola tiene para agua, para wax, para desengrasante. Y después hay una escoba que sale jabón del medio de la escoba y ya con eso uno talla el carro. Había un sinvergüenza que se me quedó viendo y riendo de mi súper poderosísima carcacha. Porque miren los carros que van pasando aquí. Como les digo, muchas veces, ya les he dicho. Nadie, nadie, nadie tiene carros así de viejitos como yo. Pero, ¿qué van a saber ellos de súper carcachas poderosísimas con el botón del pito rayado? ¿Mik, mik? Pues sí. Así que así está la cosa. ¿Alguien me tocó el pito, creo? ¿Quién fue? Escuché que alguien hizo mik, mik. Pero creo que no. Bueno, voy a secar la súper carcacha para irlo a pintar. Fueron, me equivoqué, son 3 dólares por 4 minutos. Entonces yo le eché como 9 dólares en total. Porque este carro estaba súper, súper mugroso. Bueno, pues ya empapelamos. No hay mucho que empapelar porque no empapelamos así que digan, qué brutos, qué empapelamiento hicieron. Pero, este, más o menos. Porque esta pintura como es plástico, nada más con una navajita, shui, 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 y se le quita. Entonces, este, yo no sé el Sugar Daddy qué recomendación tenga. Que él dice que sabe más de esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que aplicar eso? Lo movemos bien, que se caliente un poco y lo ponemos uniformemente. Uniformemente. Y parece que ya. Así que vamos a ver qué pasa. Y el Sugar Daddy, ya saben que este Sugar Daddy está a otro nivel. Miren. Parece que esta cosa nada más se atornilla a la lata de pintura. Y, pfff, yo no sé qué función. Oh, parece que aprieta ahí algo. Miren. Nunca había visto una cosita de estas. Pero es que el Sugar Daddy, pues es el Sugar Daddy. Él está acostumbrado a todo tipo de lujos. No, 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 no. Y ya lo pintamos. Quedó ahí medio, medio. Creo que cuando se seque, se van a borrar todas esas líneas que se ven. Pero aún así no se ve nada, nada, nada mal. Se ve muy bien. Ya le vamos a empezar a quitar el papel. Y acuérdense que esta pintura es de la que nada más le raspa uno y se despega. Estaba leyendo en las instrucciones que entre más gruesa esté la pintura, más fácil sale. Así que sí le echamos bastantes capas. Esta lata me costó $6 dólares en Home Depot. Fui al Autopartes y en el Autopartes estaba a $11 dólares con noventa y tantos centavos. Entonces, increíble que lo vendan al doble en el Autopartes. Pero en el Home Depot lo encontré mucho más barato. Miren qué bien quedó. El color negro mate. Mate, mate, mate. Quedó muy bien. Y con las luces, ya con las placas, cuando le pongamos todo se va a ver mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Aquí el cofre, bonete, capó. Le dicen diferentes nombres en diferentes países. Se ven esas líneas. Yo creo que cuando seque ya no se tienen que ver. Ahí ya se ve que tiene un borrachazo. Quedó muy, muy bien. Muy bien. Esperemos que la pintura dure. Y que no se vaya a desarmar el carro con todo y pintura. Creo que nada más lo pinté para irlo a dejar al deshuesadero. Y bueno, ahí está el resultado final. Miren, para verlo he hecho con pura lata. Pura pintura de lata. No quedó nada, nada mal. Se ve muy bien, bien, bien. Y acuérdense que esta pintura es removible. Entonces, si algún día me aburro, se la puedo quitar. Aquí ya se rayó. Siempre se raya aquí. Cuando alguien abre la puerta. Aquí le tengo que limpiar con una navajita. Porque no me preocupé mucho por tapar los vidrios. Pero miren, no quedó nada, nada mal con este guapetón. Así que ya saben si quieren pintar su vehículo. Así quedó la super cacha poderosísima. Y la próxima cosa que le vamos a hacer va a ser el radio. Porque ando sin radio y no podemos andar sin radio en la super cacha poderosísima. Así que eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. abajo en la super cacha poderosísima. Gracias.